Hola y buenos días. Hoy vamos a practicar cómo escribir dos oraciones maravillosas y sofisticadas. Y vamos a usar el tema del concurso del perro más feo. Vamos a usar el escribir informacional de escribir y explicar. Bienvenidos. Nuestro propósito hoy, tenemos muchos propósitos. Aquí están. Intenciones de aprendizaje. Practique escribir en voz alta y escuche a sus compañeros. Desarrollar vocabulario preciso y lenguaje sofisticado. Escribe dos frases variadas y sofisticadas. Los criterios de éxito son Hicimos una lluvia de ideas y escribimos en voz alta. Escribimos colectivamente dos oraciones sofisticadas con lenguaje preciso y descriptores de temas variados. ¿Listos? Empezamos. Lo más importante es que hablan con sus compañeros o tu familia o quien sea antes de escribir. Nuestras oraciones estarían mucho mejor si hablamos primero. Entonces, vamos a hacer nuestra lluvia de ideas a base de el concurso que toma lugar cada año en el norte de California en una ciudad que se llama Pedaluma. Dado que nosotros no estamos juntos, yo escogí el canino que yo pensé que es lo más feo. Y lo siento mucho que si ustedes tienen una en casa, pero según mi punto de vista, y este dibujo aquí, yo creo que con todos los que están aquí, este pobrecito es lo más feo. Vamos a ver cómo podemos describirle. Vamos a usar una lluvia de palabras. Se usa una lluvia de palabras cuando necesita buscar ideas. Nos puse aquí el dibujo de nuestro canino. Si tienes una hoja o si haces esto con otro canino, vas a doblar la hoja en cuadrados en la mitad y otra vez en la mitad. Este es el tópico de que estamos hablando ahora. Y aquí en este cuadrado vamos a escribir adjetivos. Adjetivos son las palabras que describen nombres. Adjetivos, adjetivos. Describen nombres, describen nombres. Personas, lugares y cosas. Así que vamos a buscar adjetivos que describen este canino. Unas palabras que me ocurre a mí, por ejemplo, es que me parece que es muy gruñona. Gruñona. Gruñón. Gruñona. Gruñona. Me parece. También hice una investigación. Google es el amigo de todos, ¿verdad? Entonces, la palabra es gruñona. Me parece a mí. Ahora, vas a pausar el video y hablar con tu compañero qué otros adjetivos pueden pensar ustedes para este canino. A ver. Un paso, un paso, por favor. ¿Ya estamos aquí todos juntos? Cuando yo estaba mirando a mis notas, no escribí muy bien esta palabra. Parece dos palabras. Entonces, mejor si lo hacemos otra vez. Para que no se confunden ustedes. Entonces, la palabra es gruñona. Esto quiere decir que es perezoso. Así que, gruñona. Muy bien. Mejor. Cuando escribimos palabras, hay un espacio entre las palabras. Y no quiero que ustedes piensen que son dos palabras. Otra palabra que me ocurrió a mí fue que parece muy dócil. Este tipo de canino normalmente no es muy agresivo. También, yo veo aquí que bebea mucho, ¿verdad? Bebea mucho y es muy pegazoso, me imagino, ¿verdad? Entonces, babear, dilo conmigo. Babear, babear, hazlo conmigo. Babear, muy bien. Y la otra palabra que vamos a escribir es pegajoso, pegajoso, ¿verdad? Entonces, el babear es muy pegajoso, pegajoso, muy bien. También, estoy notando, de que tiene un hocico, ¿verdad? Su nariz se llama hocico. Hocico corto. Este tipo de perro no tiene un hocico muy largo, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir hocico. Hocico, dilo conmigo. Hocico, muy bien. Largo. Perfecto. Hay otro, otra parte de la cabeza de este canino que me parece a mí muy diferente y muy distinto. Es su mandíbula inferior sobresaliente, ¿verdad? Su mandíbula. Este es la mandíbula. Vino conmigo, mandíbula, hazlo, mandíbula. Muy bien. Su mandíbula inferior, es decir, que no es la de aquí, ¿verdad? Sobre la boca es interior, ¿verdad? La mandíbula inferior sobresaliente, ¿verdad? Se va por frente, ¿verdad? De la parte de arriba de sus labios. Entonces, vamos a escribir aquí, mandíbula. Dilo conmigo, mandíbula. Mandíbula, tiene acento, ¿verdad? En la I. Inferior. Sobresaliente. Estas son palabras muy precisas. También, me parece muy rechoncha o rechoncho. Vamos a decir que él es masculino, así que es rechoncho. Rechoncho. Quiere decir que es un poco gordito, ¿verdad? Rechoncho. Excelente. ¿Qué más puse? Oh. Es muy distinto también. Muy difuso. Perfecto. Ya tenemos varios adjetivos que describen a este camino. Ya aquí, vamos a pensar en los verbos. Y cuando estamos escribiendo oraciones que pintan un dibujo, tenemos que buscar verbos muy fuertes. Así que, vamos a comenzar con lo más sencillo que usamos, que nosotros usamos todo el tiempo. Sentarse, ¿verdad? Se siente. Escribe antes de dibujar tu cajita. Muy bien. Otros verbos para sentarse. Pausa, por favor, el video y hablan entre ustedes mismos. Acerca de cuáles otros verbos, palabras de acción, podemos usar en vez de se siente. Muy bien. Ya vamos a ver si yo he tenido las mismas ideas que ustedes. Podemos decir descansarse. ¿Verdad? Se descansar. Podemos decir se acuesta. Podemos decir se relaja. ¿Verdad? Se relaja. Entonces, hay tres maneras, o tal vez aún más, porque a lo mejor ustedes tienen otras ideas que pueden escribir. Tenemos, vamos a leerlos juntos. Se acuesta, se descansa y se relaja. Muy bien. Ya tenemos adjetivos, verbos. Y ahora vamos a hablar de una cosa que me parece a mí, que brinca del voto, ¿verdad? Y estamos contestando la pregunta, ¿qué? Vamos a hablar de la lengua. Entonces, vamos a escribir aquí la lengua. Se van a pausar, por favor, el video y hablar entre ellos mismos. ¿Cuáles son, cómo podemos describir esta lengua de este camino? Hablen entre ustedes mismos. Oh, muy bien. Excelente. Podemos describir este lengua en un color más específico que rosa. Podemos decir rosa salmón. Parece como el color, digo, de un pescado que se llama salmón. Salmón, con acento, ¿verdad? Podemos describir la lengua como larga. Muy larga, ¿verdad? Muy larga la lengua. Larga. La lengua es ancho, ¿verdad? Es ancho la lengua. Mira cómo es. Es muy ancho. O digo ancha, porque la lengua es femenina. Ancha. ¿Verdad? Y caído, ¿verdad? Caído. Se va sobre, ¿verdad? Sobre su mandíbulo inferior sobresaliente, ¿verdad? Entonces vamos a escribir caído. Perfecto. Y estamos contestando la pregunta, ¿qué? ¿Qué en el dibujo? ¿De qué en el dibujo podemos hablar? Y aquí, en este cuadrado, vamos a contestar la pregunta, ¿dónde? ¿Dónde? Fíjense ustedes de que no tengo ni un solo mayúscula aquí, porque solamente usamos mayúsculas cuando es un nombre específico, ¿verdad? Como nombres de ciertas personas o ciudades, por ejemplo. ¿Dónde se toma lugar? Se toma lugar en Perluma. Perluma es una ciudad en el norte de California. Mira, aquí está la mayúscula, porque es estado norte de California. Y también se toma lugar este concurso en la primavera. Muy bien. Ni un mayúscula, si no es un nombre de una persona específico o un lugar específico. Una cosa específica. También es un concurso, ¿verdad? Es un concurso del perro. Se me hace difícil decir esta palabra hoy, no sé por qué. El español es mi idioma segunda. No es, no, nadie en mi familia al español menos yo. Soy una maestra bilingüe y estoy muy feliz de tener la oportunidad de hablar con ustedes. Concurso del perro, pero, oh, todavía no me sale bien. Cuando estaba practicando yo, me salió perfectamente bien. Imagínense. Entonces, concurso del, ¿cómo se llama? Cocino, coquino, no. Camino. 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 Concurso del perro, pero, 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 pero. Me parece a mí que me siento nerviosa. Entonces, yo voy a usar la palabra canino, ¿verdad? Concurso del canino más feo. Vamos a usar este lluvia de palabras, palabras, para escribir nuestras oraciones sofisticadas y precisas. Voy a mover esto aquí para que la podamos usar si la necesitamos. Y vamos a agarrar otra hoja. Para hacer más, para hacer el trabajo más fácil, si ustedes quieren doblar la hoja en la mitad, así, se pueden usar la línea en medio para saber en dónde empezar de dibujar nuestro diseño. Así que, vamos a comenzar con nuestro tópico. Nuestro tópico es el ganador del concurso, ¿verdad? Así que, el tópico va en el lado izquierdo, aquí en medio. Ganador. No vamos a escribir mayúsculas, sino es un nombre preciso. El ganador. Este es el tópico. Y vamos ahora a pensar en un verbo que describe el ganador. Aquí están nuestros verbos. Podemos decir cualquier de estos verbos. Yo voy a escoger se relaja. Me parece que está relajándose. Entonces, aquí arriba vamos a escribir se relaja. Díganlo conmigo. Se relaja. Muy bien. Una línea abajo. Y ya vamos a poner nuestras preposiciones. O vamos a extender la oración. Vamos a pensar qué está pasando aquí en la foto. Mientras que pegajoso, ojosa, pabea. Mándibula. 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 Mándibula inferior. Mándibula inferior. Sobresaliente. No vamos a poner puntuación tampoco porque no hemos decidido en qué orden vamos a poner las partes. Manipula. Ya tenemos. Nuestra oración. Nuestra primera oración. Si vamos a seguir escribiendo, no podemos usar el ganador muchas veces, como el ganador, 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 ganador. Esto es un tipo de escritura que sigue patrones, que no capta la atención de la persona que está leyendo. Así que vamos a pensar en otra manera de decirlo. Vamos a pensar en la palabra transición, al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Dilo conmigo. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. La lengua rosa salmón. Tal vez podemos decir la lengua rosa salmón se brisa. Vamos a escoger el verbo se brisa, ¿verdad? Se brisa. Se brisa sobre, ¿verdad? Sobre su hocico corte blanco. Vamos a comenzar con el verbo, se brisa. Muy bien, ya tenemos el verbo. Sabemos, según la foto, de que la lengua se brisa sobre su hocico corte y gris. Entonces, podemos decir aquí, se brisa la lengua, o podemos poner aquí, la lengua rosa salmón. La lengua rosa salmón se brisa sobre su hocico corte y blanco. Muy bien, ya tenemos aquí nuestra segunda oración. Ya tenemos que pensar en cómo podemos escribirlo en oraciones. Tenemos partes aquí. Les voy a enseñar dónde están las partes. Tenemos esta parte aquí, con el verbo, ¿verdad? Aquí está otro verbo, es otra parte, en esta oración. También tenemos las preposiciones, las frases de preposiciones, descriptivas. Aquí tenemos otra parte, ¿verdad? Aquí está otra parte de cada una de esta oración. Y aquí tenemos el tópico. Aquí tenemos otra parte. Y esto se llama la transición. Vamos a ver cómo podemos escribir en voz alta. Vamos a pensar. Vamos a decir, el ganador se relaja mientras que pegajosa babea cae de su mandíbula inferior sobresaliente. Sí lo podemos decir así. Es tal vez lo más fácil. Vamos a comenzar con esto. Y luego podemos decir, al mismo tiempo, la lengua rosa salmón se brisa sobre su hocico corte y blanco. Vamos a escribir aquí, uno, el ganador se relaja, dos, mientras que pegajosa babea cae de su mandíbula inferior sobresaliente. Tres, tres, cuatro, al mismo tiempo, la lengua rosa salmón se brisa, cinco, sobre su hocico corte y blanco, seis. Es una manera de poner la bronca y cabeza de nuestras dos oraciones. Ya voy a usar otro color y vamos a pensar en cómo, en qué otra manera podemos poner las partes juntas. Podemos decir, mientras que pegajosa babea cae de su mandíbula inferior sobresaliente, el ganador se relaja. Sí podemos decirlo así. Podemos comenzar con, se relaja el ganador mientras que pegajosa babea cae de su mandíbula inferior sobresaliente. Sí, podemos hacerlo así también. Tal vez comienza mientras que. Uno. Léelo conmigo. Mientras que pegajosa babea cae de su mandíbula inferior sobresaliente, el ganador se relaja. No, no suena bien, no suena, no suena muy bien. Podemos decir, al mismo tiempo, se brisa la lengua rosa salmón sobre su hocico corte y blanco. Oh, sí es cierto. Oh, podemos decir esto entonces. Podemos poner esta parte aquí. No la necesitamos aquí. A ver, a ver si suena bien. Al mismo tiempo, se brisa la lengua rosa salmón sobre su hocico corte y blanco. Ah, ok. Entonces, si decidimos hacer esta, al mismo tiempo, cuatro. Se brisa cinco. Y vamos a añadir esta parte aquí, la lengua rosa salmón sobre su hocico corte y blanco. Sí, suena bien. A ver. Al mismo tiempo, se brisa la lengua rosa salmón sobre su hocico corte y blanco. Sí. A mí me gusta. Entonces, esto es seis. Es como una rompecabezas. Vamos a decidir de usar y escribir las oraciones que siguen el color azul. Así que vamos a pensar en las mayúsculas. Si comenzamos con mientras, esta letra tiene que ser mayúscula porque está al principio de la oración. Léelo conmigo. Mientras que pegajosa babea, cae de su mandíbula inferior sobresaliente, el ganador se relaja. Y aquí, punto. Primera oración. Seguimos. Al mismo tiempo, si esta es la primera palabra, tiene que ser mayúscula. Al mismo tiempo, se brisa la lengua rosa salmón sobre su hocico corte y blanco. Ah. Entonces, no se olviden la coma, ¿verdad? Y aquí, el punto. Vamos a leerlo todo junto y a ver cómo suena. Y a ver si ustedes piensan que una persona puede adivinar que es el camino que van a escoger según nuestra descripción. ¿Listos? Empezamos. Mientras que pegajosa babea cae de su mandíbula inferior sobresaliente, el ganador se relaja. Al mismo tiempo, se brisa la lengua rosa salmón sobre su hocico corte y blanco. Yo creo que sí se puede adivinar. Muy buen trabajo. Excelente. Cuando estamos escribiendo, tenemos que pensar en palabras precisas y sofisticadas. A ver si hicimos lo que intentamos. ¿Es cierto que hicimos una lluvia de ideas y escribimos en voz alta? Sí, es cierto. Lo hicimos. ¿Es cierto que escribimos colectivamente dos oraciones sofisticadas con lenguaje preciso y descriptores de temas variados? Sí, es cierto. Sí, es cierto. Muy buen trabajo a todos. Gracias por pasar tiempo conmigo y por su paciencia con mi español. Que tengan buen día. Gracias. 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 Gracias.